Cinco actividades componen el Festival 2023, 7 de diciembre iluminación del árbol y noche navideña, para el 8 de diciembre tope nocturno, 9 de diciembre desfile nocturno, el 16 de diciembre carrera atlética y el 29 de diciembre que desempeceta. Este miércoles 18 de octubre la Municipalidad de Pérez Celedón presentó de forma oficial el Festival Luces del Valle. Ya esperando que nos llegue la fecha, ya la mayoría de cuestiones de logística está debidamente organizado, sin embargo estamos esperando ya algunos temas muy puntuales de la organización como tal, pero sin embargo con muchas ansias y mucha alegría de formar parte de este evento tan bonito este año. La unificación de lo que es la iluminación con lo que es la noche navideña o noche cultural que en algún momento se conocía, ahí hay sorpresas bonitas, interesantes a nivel de los pirulos, a nivel de grupo musical La Solución. Gracias esto siempre, Don Johan, a los patrocinadores, a ustedes los medios de comunicación que han posicionado este evento a lo largo de todos estos años. El desfile del 9 de diciembre arrancará desde las 6 de la tarde con la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón, y en total serán 24 representaciones las que desfilarán por las calles de San Isidro del General. El esperado desfile con las diferentes delegaciones, este año con particularidades en lo que fue la elección de las bandas locales, que siempre crea disconformidad, siempre crea polémica, pero bueno, se decidió utilizar un jurado imparcial calificado para eso, pero siempre hablan molestas porque todos quieren participar en un evento tan importante como lo es nuestro desfile, y en especial pues la gente nuestra, siempre con contenido de fondo de bandas nacionales importantes, de carácter de participación internacional. Para esta edición 2023, la carrera atlética Luces del Valle será a las 3 de la tarde, con el mismo recorrido del año pasado. La presentación de la novena edición de la carrera Luces del Valle, igual para este sábado 16 de diciembre, este año haciendo un poquito una modificación al horario, 3 de la tarde, sería la hora de inicio de la carrera, esperamos un grupo de 700 corredores para este año, ya el día de hoy empiezan las instrucciones, un valor de 12 mil colones, una página en la municipalidad y en las cajas recaudadoras, y en la oficina periférica de Monte General. El recorrido se va a repetir el del año anterior, para los que ya lo hicieron, no va a haber modificaciones al respecto, entonces pues están los detalles listos, pues si ya pudieron ver la camiseta también está bastante linda. El quédese en PZ para el 29 de diciembre, tendrá piscinas, zumba, inflables, desayunos, parrillada, y la música la pondrán, son estilos, el gatillazo, Consome Band y Simba Internacional. La seguridad es un aspecto que garantizan los organizadores. El año pasado, particularmente post pandemia, pues sí, si hay que recordar que dos años no estuvimos presentes por el tema ya sabido, el tema del COVID, el año pasado el tema de seguridad fue sumamente exitoso, el trabajo que realizó Fuerza Pública con nosotros, el tema del soporte que se les dio con seguridad privada, fue importante para desarrollar cada una de las actividades prácticamente sin incidentes delictivos, que es importante para nosotros como comisión cuidar ese detalle, cuidar a cada una de las personas que nos acompañan de diferentes partes del país, y obviamente la gente local que no tenga un mal rato en un evento tan bonito como el que nosotros tratamos de organizar. Para el desfile se esperan entre 50 y 60 mil personas en las calles de San Isidro del General. Espere las coberturas. De fin de año, por la pantalla, de TV Sur Pérez Celedón.